Música 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 Sufidru reakotenatu Zare takite tristea Nekesine de karganatu Ilarzo albiristea Música Música O leuguru Urala Bi aritzan Dari Internacionara Personaren Adiz O leuguru Urala Bi aritzan Dari Internacionara Persona de Nadir Por un lugar La Friariz Andadir Internacional Persona de Nadir Por un lugar La Friariz Andadir Internacional Persona de Nadir Por un lugar La Friariz Andadir Internacional Persona de Nadir